Por el Real Sporting de Gijón pasaron y pasarán muchísimos futbolistas, pero son solo unos pocos los que merecen que se ellos recuerde como lo que son, auténtiques leyendas. Y para mí, sin duda alguna, Jonny está dentro de ellos. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. En esta ocasión venimos a hablar un poco de Jonny Rodríguez, que tras esta última jornada en la que el Sporting jugó contra la Ponferradina, pues se despide por un punto y final a una nueva etapa en el Real Sporting de Gijón. Y sí, vale, yo también estoy chinado porque esta temporada, obviamente, todos esperábamos muchísimo de Jonny. Todos queríamos que Jonny volviese a ser un poco aquel Jonny, pues de la 15, o de la 16, o de la 18. Aquel Jonny, aquel perdigón de cangas que te volaba por la banda izquierda como un auténtico misil y que te era determinante, pues yo que sé, de cada 10 goles, 8. Pero no, no pudo ser así y por eso, pues, estoy jodido, estoy jodido y soy sincero, estoy jodido. No puedo imaginar otro Jonny que no sea aquel. Claro, obviamente, cuando tienes ese recuerdo siempre esperes que el jugador vuelva a ese nivel y que vuelva a ser lo que una vez fue en tu equipo. Un jugador clave, una pieza top, uno de los mejores extremos que yo vi en el Sporting junto con Diego Castro. Claro, no vi a Ferrero, no vi a esta peña, ¿vale? Pero junto con Diego Castro y Jonny, sin duda alguna, para mí, fue lo mejor que yo pude ver apegado a la línea de Cal. Sin duda. Y me jode, me jode muchísimo que la despedida tenga que ser así, que la despedida no pueda ser sobre el césped, que no pueda ser celebrando algo más. Que tenga que ser sin convocar y que tenga que ser, pues, dando pena en un último partido contra un descendiu, donde además nos meten cuatro y que ni siquiera puede estar tres minutos sobre el césped para que la gente lo aplauda. Ahora, porque sí, a Jonny hay que aplaudirlo. A Jonny no puedes quedarte y decir, no, porque menuda mierda de última temporada. Ya, ya, ya. A mí hay una cosa que me dijeron, que llegue de bien nacido ser agradecido. Y a Jonny, entre otros, obviamente, debemos ir muchísimo, ¿eh? No olvidéis que el Sporting subió en aquella temporada y si no hubiese subido, a lo mejor ahora no estábamos hablando ni del Sporting. Igual estamos hablando del Atlético Gijones. Soy y seré eternamente una viuda de Jonny. Y creo que llevo pidiendo que Jonny venga para el Sporting desde que marchó, esa primera vez que marchó para el Málaga. Y vengo a poner un pequeño matiz y recordemos que Jonny, cuando sale, porque mucha gente va a decir, no, salió por lo que salió. Salió por lo que salió. Salió porque sin ningún eos y tomó como un cualquiera cuando era el jugador que estaba más arriba en la ola. Y la oferta de renovación que se hizo de aquella, pues, fue ridícula e insultante. Entonces, bueno, aún así, Jonny vino, volvió en el 18, que nos puso a esto de subir. También tuvo que ver, pues, que el equipo era bueno. Teníamos un Rubén García, teníamos un Sergio Álvarez, teníamos un delantero centro como Michael Santos, que te lo metía todo cuando jugaba de delantero centro. Hasta que llegó Jonny y jugó de extremo. Y volvió a hacernos soñar hasta que el físico hirió. O sea, eso fue así. Llegó media temporada y media temporada que nos catapultó. En esta última etapa, que podemos decir de año y medio, esta temporada entera más medio año de la temporada pasada, ahí ya poco podemos decir porque sí que es cierto que llegó sin jugar, llegó fuera de ritmo, llegó fuera de forma, llegó con una, digamos, tendencia a lesionarse muy grande. Y claro, pues no pudimos volver a disfrutar ni de una décima parte de aquel Jonny. No pudimos volver a disfrutar del perdigón de Kangas. Aún así, solo puedo decir gracias a Jonny, solo puedo darles gracias, solo puedo desearlo mejor, sea lo que sea que venga de aquí en adelante. Porque, sinceramente, creo que ya es de los pocos jugadores, en los últimos años, que me hizo ponerme de pie en el asiento y decir, ole. Jonny Guajín, además, tú ya es de los que sienten el escudo, por lo tanto, no voy a decir nada que no sepas ya. Esto yé tu casa, el Molinón yé tu casa, el Sporting yé tu equipo. Y solo deseate que te vengan buenos, que te vengan buenos de una vez, que tengas una continuidad, que puedas disfrutar del fútbol. Y sobre todo, que vuelvas a galopar la banda dentro de lo que sea. O sea, a lo mejor un poco más de media punta. Ya vamos ahí jugando con la técnica. Técnica pase, golpeo y regate. Gambeteo. Pero eso, Peña, que bueno, se nos va uno de los capitanes del equipo. Se nos va un icono, una leyenda del Sporting. Queráis o no queráis. Y así, determinante. A lo mejor no tuvo una carrera de 20 años en el Sporting. Pero lo que tuvo bien y lo que hizo por este equipo igual compensa a muchos que tuvieron 15 años. Tranquilamente. Simplemente eso. Este vídeo para despedir a Joni. Para leer vuestras opiniones sobre Joni. Vuelvo a repetir que soy y seré viuda de Joni. Porque me jode, me jode muchísimo esto. Me jode que marche así. Me jode que haya tenido estos últimos año y medio. Me jode, me jode muchísimo. Me jode en el corazón. Pero yo lo que hay. Punto y final. Veremos que hay de para el futuro al guaje. Al perdigón de cangas. Simple. Un abrazo y pusha Sporting.